Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudio desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o lo llámenos hoy al 305-448-7454. Y gracias a ustedes. Por cierto, no los veo aquí, pero tenemos nosotros una relación muy estrecha, de trabajo muy grande con una familia argentina, la familia Melo. En este momento son audaces porque en este momento tienen tres edificios de apartamentos que están construyéndose simultáneamente en la ciudad de Melo, lo que constituye quizás un reto, pero sí un buen laboral. Así que nosotros estamos dispuestos a la pregunta de ustedes si ustedes tienen algún comentario y con mucho gusto la contestamos. Pero lo más importante es que sepan que en nuestra oficina tenemos el deseo y las posibilidades de ayudarlos y orientarlos. Y con calor, pues, él está ahí todos los días y de verdad que hemos ayudado a muchas personas. Porque yo pienso que la función del gobierno es ayudar y darse el camino. Para que el sector privado, que es el que crea empleo, no es gobierno, para que el sector privado, que es el que crea desarrollo económico, no es gobierno, pueda desarrollarse. ¿Qué pasó con ese edificio que salió, que me entusiasmó cuando lo leí, que es Paul Miami, en la isla Watson, que iba a ser más grande que el de Burj de Dubai, que se hizo en el 2008, un proyecto, una mega construcción que decía de 2.6 millones, que anda bien, este proyecto que decía que va a ser el más grande del mundo, eran 946 metros, 50 metros más que el de Dubai, ¿qué pasó con eso? Ese es un proyecto que ha evolucionado originalmente lo que nos enseñó, que estaba impulsando esos fallecidos, la verdad, que el territorio rompió, el proyecto ha evolucionado, él ha entrado en un acuerdo de subcontrato con Paysay. Paysay tiene un contrato de 46 años, todavía le queda, y ellos han entrado en un subcontrato con este empresario para construir una torre de observación, que no es lo que es esa, de mil pies, que tendría una serie de habilidades, etc., y sería, por supuesto, la más alta de cualquier estructura aquí en el oeste de los Estados Unidos. Si efectivamente el proyecto va a moverse, y parece que el desarrollador quiere hacerlo, tiene que ir a un referéndum en la ciudad de Miami, porque esa tierra es del pueblo de Miami, y está al lado del mar. Y la clara constitutiva es muy exacta, es decir, cualquier extensión de contrato, cualquier contrato, cualquier modificación de contrato, en tierra que sea propiedad de la ciudad, o de los residentes, en definitiva, de esos dos países, y que esté junto al mar, tiene que ir a un referéndum popular, como que recientemente se hizo en noviembre pasado, mediante el cual un grupo se ganó una licitación, y fue actuado con los votantes después de esa licitación para invertir 18 millones de dólares en una renovación del área de la orilla de Cocolocerón, donde hay dos restaurantes que van a ser devolvidos para construirse otros nuevos, uno llamado Stardust, y el otro un restaurante que lleva muchos años, o ayer Charter House. A ese lugar va a venir un Don Shula, un restaurante de Don Shula, y dos restaurantes casuales. Y así que el proyecto este, todavía no tiene financiamiento, pero la función de la ciudad es ponerlo en un referéndum, probablemente habría un referéndum para recibir ese proyecto en agosto de este año. ¿La ciudad está en proceso o está obteniendo certificación de inmigración por Regional Center Inmigrational? Sí, la ciudad en junio del año pasado presentó ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Inmigración una aplicación para convertirnos en un centro regional de visas de inversionistas, con lo que se llama TV5. Este es un proyecto federal, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, que asegura o arroquia cada año 13.000 visas que son tarjetas de residentes permanentes, tarjetas a todas aquellas personas que invierta un millón de dólares o medio millón de dólares que están transmitiendo en la zona que sea, y que cree 10 empleos directos o indirectos, se le otorga durante dos años la tarjeta de profesional y a los dos años, cuando se certifica que hubo dos años de esos 10 trabajos, se le entrega la tarjeta del residente a la persona, el cónyuge, y los cinco menores de 21 años de edad. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2011 se usaron 3.000 de estas visas, que son 3.000 millones de dólares en Estados Unidos. solamente hay tres entidades oficiales gubernamentales en los Estados Unidos que tienen o que van a tener este centro regional oficial, gubernamental, porque hay muchos privados. Y son el estado de Vermont, la ciudad de Dallas, Texas, y la ciudad de Miami. La ciudad de Miami presentó su aplicación auspiciada por la firma Ringer Torrey de Washington, que son abogados especializados de inmigración, y han notificado que preliminarmente hemos sido aprobados y que la ciudad puede certificar proyectos, no solamente en la ciudad de Miami, sino en todo el condado de Miami-Dade, en todo el condado de Broward, y en todo el condado de West Palm Beach. Así que, ojalá ya se nos dé la certificación oficial, porque hay muchas entidades y personas que quieren comenzar a usar. Recuerden que Estados Unidos no está dando muchas pizzas a países latinoamericanos, incluso Chile y Brasil confidieron para tener lo que se llama el pizza waiver, que no necesitan, no se midieron porque lo que se llama el nivel de rechazo, el relation expo sobre un 5 o 200, quiere decir que se queda la gente. Y entonces, pues, no están requiriendo muchas las pizzas. Por ejemplo, Venezuela no se está dando visas por la situación política que hay. Visas de turistas, ¿no?, porque la gente se queda. Pero nosotros pensamos que probablemente en los próximos, en las próximas semanas, en los próximos dos meses, ya pudiéramos tener la certificación. Muchas gracias. Sí, y usted se va viendo así. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Qué se está haciendo en materia de vialidad para esta zona, para los proyectos que vienen o lo que ya se está desarrollando a las personas que viven por esta zona y también lo que tienen sus empresas en esta zona? Sí, nosotros hemos estado hablando con el Departamento de Transporte del Estado de la Corrida, la EFTIOI, para asumir la ciudad de Miami y el control que aplica. Porque muchas personas no saben que hay niveles de gobierno en una calle que pertenece al Estado, otra calle que pertenece a la ciudad, otra calle al gobierno general. Brinkel es la US1 y es una carretera federal que la mantiene el Estado o la vareja del Estado. Ellos no van a transferir la carretera Brinkel porque el Estado no tiene planes para deportar en Brinkel. Entonces nosotros hemos hecho, por ejemplo, una bomba de agua en la doce latín para evitar las inundaciones que se producían en el pasado y ya eso se solucionó. La otra alternativa es que estamos mirando, una vez que nos den el control de Brinkel, cómo se mueve el tráfico, hacer un estudio en una rush, poner líneas que van en una dirección y en otra dirección. Hasta ahora, lo que nos está dando muchos resultados es el trolling. La ciudad tiene 36 trolling en este momento, con 7 rutas. La ruta de Brinkel es la más exitosa. De Brinkel hasta Rounddown, Middown y Windward. Y estamos, el nivel de personas que comenzaron a montar el trolling cuando la administración nuestra lo empezó hace dos años y medio, era de 2.000 al día. Hoy, la semana pasada, tenemos 12.000 personas al día, los días de semana, montando los trolling, lo que alivia un poco la congestión. La otra alternativa es que la ciudad está tratando de crear una nueva ruta de trolling que serían transversales y que irían a garajes satélites, como se hace en el metro radio, fuera de aquí de Brinkel, para que la gente partiera y viniera aquí al área de Brinkel. El problema, el éxito siempre crea problemas, ¿no? Y entonces, nosotros, hace cuatro años, cuando nosotros asumimos la actividad, había 25.000 personas viviendo en el área del downtown, por ejemplo. Hoy hay 75.000. Y el año que viene, con los edificios que están construyéndose, había 96.000. Así que, eso es una... En el corredor de Brinkel, desde la 25 road hasta el puente, incluyendo Brinkel Key, hay 100.000 residentes. Y, bueno, eso es necesario llevar a cabo un proyecto más a fondo. El problema es que si no tenemos control de Brinkel, no podemos concentrar. Y también el condado de Brinkel Key tiene que recogerse también a ese tipo de cosas. Por suerte, Brinkel City Center está construyendo el Shopping Center y el Metro Caril y el Metro Google van a ir dentro del Shopping Center, lo que va a adoptar una movilidad grande aquí en Brinkel y la Ocho. Y un aplauso muy especial. Confort, tecnología y servicio, aerolíneas argentinas, vuelos directos New York-Buenos Aires y conexiones a toda la Argentina y países de sí. En New Professions Technical Institute ofrecemos programas de 7 y 9 meses en la serie de asistente médico, codificación y facturación médica, contabilidad, computación, hotelería y turismo, importación y exportación, técnico en farmacia e inglés intensivo. Tenemos ayuda financiera disponible para los que califiquen y te ayudamos a conseguir empleo. ¡Cambia tu vida hoy! La educación es la clave del éxito. Llámanos 305-461-2223. N-P-T-I